La salida económica de Sabrina Rojas y Luciano Castro Los actores fueron a pasear a la costanera, donde aprovecharon para comer un rico sándwich y pasar un romántico día. Mira las fotos, en la nota. La salida económica de Sabrina Rojas y Luciano Castro y Fausto. Así lo mostró Sabrina en su cuenta de Instagram, donde se la ve en pleno almuerzo gasolero con Luciano. La costanera La salida económica de Sabrina Rojas y Luciano Castro se dieron otra oportunidad. La salida económica de Sabrina Rojas y Luciano Castro se la ve en pleno almuerzo gasolero con Luciano. El lugar elegido por los actores fue la costanera, allí disfrutaron del aire fresco, se sacaron fotos y comieron un rico sándwich de bondiola. La salida económica de Sabrina Rojas